hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a ver nakamoto games que nos lo habéis pedido y bueno es el único que está subiendo más o menos de forma consistente todo este año 2023 vale aquí está el gráfico cuando se puso a salir salió pin fijaos la capitalización de 45 y ahora lleva 45 vamos a ver aquí nakamoto con el twitter bastante bien el ultimate web 3 gaming hub más de 200 juegos en vivo 6.500 usuarios la revolución taipei china esto creo que es tailandia y japón en gameplay en acabarse 2.0 está bien juegos en el metaverse web 3 pues pues no tiene mala pinta porque nos vamos a engañar y esta es la web net aka runners stacking puedes hacer stacking swaps stacking referidos con esto que es refer al programa ya que tú tienes un p2p de un exchange descentralizado p2p puedes hacer stacking vale no está disponible en este momento un programa de referidos si te registras no te registra de aquí tu correo tu password está divertido esto te puedes suscribir pero bueno tiene que lo que nosotros nos importa este es la capitalización pues mira cuatro millones ahora están 45 y subiendo a ver qué es lo que pasa lo que pasa es que tiene 180 mil 180 millones de tokens capitalización diluida 120 millones de dólares capitalización del mercado sólo el 40 por ciento que son unos 49 esto es lo que no nos gusta vale tener una puñetera manía de tener poco en mercado pero bueno lo que pasa es que sí que hay un máximo cantidad máxima que cada vez que estamos analizando proyectos cada vez vemos menos proyectos que tengan que tengan eso de joder es que tienes que tenerlo todo el mercado bueno está hecho sobre polio y bueno marketplace naka verso naka punks blog desarrolladores de juegos los juegos servicios el p2p está aquí refer vale es un play to believe imple y free to play vale entonces dónde cotiza a ver de momento el gráfico pues hoy en poco a poco ido saliendo y a cappi está en 45 el precio el precio ahora lo tenemos en 0 68 y entonces tenemos que fijarnos en el posible multiplicador que tiene aquí y ahora está en 120 millones ¿puedo llegar a 1000 millones? sí es un juego web 3 está está full ecosistema Telegram transformando Telegram en el primer app de GAMI con 80 millones de usuarios pues no está mal es decir que tienen aquí cosas que tienen aquí cosas leche hay que verlo GAMFI vale está listado en KuCoin que es donde lo vamos a ver fijaos este es el gráfico entonces ¿nos gusta este gráfico? sí ¿por qué? porque es alcista ya ha roto el mercado bajista que lo teníamos aquí y ha multiplicado bastante entonces ¿qué haríamos nosotros? pues nosotros a ver tiene una sobreventa en gráfico semanal debería de corregir pero nosotros lo que podemos hacer es intentar comprar si va cayendo si corrige un poquito a la parte baja del canal bajista ¿ves? esto es la subida cuando vamos a intentar en la parte baja del canal bajista comprar esa sería un poco la idea ¿vale? pero esto es lo que esperamos de muchas criptas es decir una caída fuerte un suelo más o menos durmiente que dura aproximadamente aquí ha durado aproximadamente seis meses siete y luego empezar a subir y recuperar bueno pues entonces en este proceso podemos comprar algo y añadir y pues ¿cuál es el objetivo? pues aquí buscamos tímidamente un por cinco y no mucho más que eso ¿vale? pero bueno es un proyecto que ha llegado a por seis por siete entonces ahora está en la recuperación pues aprovechémosnos aprovechémosnos de esa recuperación e intentemos comprar lo más cerca posible de la línea de tendencia cuando se quite un poco la sobrecompra en gráfico semanal y un cuatro por cinco o sea que llegue a los tres o a los cuatro dólares es bastante factible y de todos es ya vemos no muchos pero vemos proyectos que ya están tirando hacia arriba ¿vale? nos cuesta la mayoría nos cuesta y digamos que solo tienen interés si se hunden pero en este caso pues se está tirando hacia arriba así que Nakamoto Games pues tiene un cierto recorrido un por cuatro por cinco bastante factible un abrazo y hasta siempre